Comprá tus monedas en IGPAUD para armarte los mejores equipos Enlace en la descripción Con el código SEBASFIFA tenés un descuento Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF Hoy hay que encontrar muchos usos IF rojos Para empezar a garantizar el armado de equipos buenos Suárez, Pogba, Neymar Todos los mejores Quiero hoy romperla con el Team Papa Si estás suscripto, activá la campana De trolón, trolón Y si no le diste like, da lo que es gratuito Arrancamos con las recompensas de Rolfi ¿Qué metió? Pack de FUTCHAMPION ELITE 1 Me encantaría que le dinamiten de comentarios El último video al Rolfi le pongan sentada de Pinocho Algo relacionado al Pinocho para que entienda Que vienen de parte de este video Vamos con todo Hay que encontrar banderas que sirvan Esas banderas que te pirulean así A ver, a ver acá que viene Estoy muy arriba, brasilero de FC Chelsea, David Luiz Excelente Comienzo porque vale una linda cantidad de monedas A ver, a ver, a ver Dale Rolfi que se puede Español FD Bueno 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 Juanfrano8520 Versión FUT del equipo del mes de enero Ponemela en el medio de la pera con estos IF rojos Se puede A ver que se viene Necesito tiempo a FUSA Italiano DC Inmoviletal Ali William Bueno Cuenta el Yago Metió un Elite 1 Y en la semana metió un Elite 2 Por lo cual Yago querido Gracias por dejarme abrir tu cuenta 100.000 monedas Un icono En alguno de los sobres de 100 Bueno Un Hamsik 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 Ha venido Medio 87 Y después me la bajó Porque saltó a un 83 Y no Quería más Tres jugadores del equipo de la semana A ver que cae A ver, a ver, a ver Creo que se vende por algo Creo que este se vende por algo Y a ver quien acompañan Acá Y acá Como que me la bajo un poco Veinte jugadores del mes Que se clavó el crack de Yago A ver, a ver A ver, a ver Alemán MSU 87 O sea No creo que lo use Pero un medio 87 Me ilusiona Con todo lo que puede venir abajo Unibali Bueno Che Muy Hasta De acá para arriba Tiene muy buenos jugadores Para SB6 y demás Porque esto no los podés hacer plata Hay que poner Un poquito más de huevo Y un nifrojito Yo quiero sacar Cuenta de Rama Rama clavó También en un Elite 1 Mensual Clavó un Elite 2 Semanal En lo que fue la semana pasada Y ahí viene su recompensa Acá quiero un icono No le hagas calentar Que quiero un icono A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Y acá en el sobre de 100 Español MP MP Pet glory Me quiero morir Siempre las bombas Pican cerca Nunca va a picar In this channel Viviano Que dice Que juega mucho FIFA Porque hay una carta Pro player Del equipo de él Vamos a ver Quien acompaña Si acá tiene que caer una mierda ¿Cómo es esto? Para que en el de 20 Vengan bombas Todo bien A ver Hice cifro rojito A ver hermano Que linda carta Alemán Por tiro No me digas Que no Ay, 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 ay Ay, 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 ay Rama Ay, 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 ay Rama La culpa que estoy sintiendo Decí que todo esto Lo voy a liberar Cuando pague el asado Para todos estos pibes Cuenta Del gran Y enorme Voltock Que es un animal jugando Ha clavado un doble Elite 1 En semanal Y mensual Es un monstruo Absoluto Recomiendo que su canal Porque tiene El mejor método De sniping Del mundo Que lo mostró Al Que lo mostró Conra Lo mostraron por todos lados Lo tienen en la descripción Si quieren ganar monedas Tienen que estar suscritos A ese canal Háganme caso Es el momento De regalarle Toda la buena onda Volto Acá En este jugador Francesco MCB Por favor Voltock lo merece Me hizo ganar Parva de monedas Italiano Portero Viviano Viviano ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡A ver! ¿Otro alemane? Estoy podrido de los alemanes Me ganan un mundial Y vienen acá todos Drupis Me están rompiendo las pelotas ¿Por qué no me mandás Un 87 de una liga Que use Voltock? ¿Un brasilero? ¿Un liga Santander? Uno de esos Mándame A ver, a ver, a ver ¿Quién acompaña? Ay, 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 ay Hay que salir y comerla Hay que salir y ver ese bolón rojo Y ver como viene Detrás de una bandera brasilera Neymar caminando Y quiero gritar Quiero apretar la corneta La bomba de papel Me quiero quedar afónico Turco No por vos No por Voltock Por todo Por la vida Por el Team Papa Porque nos vamos a comer un asado Nos vamos a tomar tres birras Y tengo miedo Que terminemos todos los besos, eh ¡Gay! ¡Vamos, recompensa de Lucio! Recién Debutando en el Team Papa Jornada de un elite 3 Lo que queremos es Clavarla en el ángulo Desvirgarlo a Lucio Y vamos directo A esos sobres Que tanto deseo, amo Y quiero Te pido, por favor Lucio Invitado al asado Que se viene Acá quiero un ícono No, no viene ícono Buen panel Ay, 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 ay Es inevitable Inevitable Siempre ver Una bandera portugasa Y no pensar En Semedo ¿En quién iba a pensar, chicos? O sea Si, Ronaldo no me va a tocar Ni en pedo Los caros Y es por ¿Me escuchaste? ¿Por qué? Porque estos pibes Le ponen el pecho Estos pibes luchan Contra el hárnicap Estos pibes Merecen ¿Qué? Un millón de monedas En el que toque acá Me tiene los huevos llenos, Viviano Me tiene los huevos llenos, Viviano ¿Qué querés que te diga? Te odio, Viviano Te odio 12 Champions 21 O superior Los dos quiero, eh Quiero los dos Un Neymar Un Agüero Un Hazard Un Pocuá A ver ¿Ujito? ¿Brasilero? ¡Sé Neymar! ¡Vamooo! 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 ¡Tenés un orto, hermano! ¡Tenés un orto, Lucio! ¡Vamooo, Neymar querido! ¡Bien Neymar querido! ¡Bien Neymar! ¡Bien Neymar! ¡Bien Neymar! Vamos a mandarle foto al grupo Los pibes, por favor ¡Qué debut, hermano! ¿Qué debut? ¿Para qué? Para salir a cancha Para ganarle a los que Al Handicap Para ganarle a los que Hacen tiempo Para ahí Para cada vez que vos Te pones mal Ahí Ahí lo tenés a Neymar Ahí lo tenés a Neymar ¿Quién acompaña A este Neymar? Bueno O sea ¿No me podés bajar De un 95 A un 89 A un 90? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Neymar, Lucio Cuenta de Santino Metió un doble hit Uno De más Está a decir Que este pibe es crack Pero hay que coronar Hay que seguir en este ritmo ¿Por qué? Porque Santino Es cagón Es manco ¿Qué necesita? Cartas buenas ¿Para qué? Para enfrentar Al Handicap Y a toda esa mierda 2 de 100 Y eso ¿A qué quiero otro ícono? Ya metimos un Larson acá Y quiero paquearle otro ícono A ver acá 90 para arriba ¿Un poco ahí? No 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 ¿Tú sientes? Mandargo Rata A ver Español MSO Matita 84 No es lo que creo A ver A ver Alemán MSO Müller Que me tiene Los huevos Hinchados Medio 87 Hermosa camiseta Baila Como mi abuela Tita Pero en medio 87 A ver A ver A ver Vamos con la cuenta de vela Sobre de 100 Dale tromitango Por el amor de Dios Se puede Polaco MI San Paul Sobota Sobota 78 ¿Qué queremos? Acá Equipo de la semana No me conformo con Neymar A ver acá Acá un jugadorcito de un millón sería hermoso Español DFD Atlético de Madrid Juanfran Iba a decir Basarlico Algo así Pero no Fue la semana pasada Ahora es Juanfran 85 Por algo lo puede vender Nico Velasco Quiero acá Consagrarme De crack Super crack Bueno Es muy bueno 60 de ritmo Y doble 86 De defensa y físico Hermano Muy buen jugador Armate una Premier O jodete Llega el momento especial El momento donde hay que salir a cancha Y poner los huevos sobre la mesa Seba Esta cuenta Tiene algo Se puede Se puede Sobre de 100 Un ícono De medio palito ¿Velga? ¿Portero? Van Kronbrugge Es el turco Huevo Turco Huevo Otro hit Lleno de hipo Esta cuenta Polaco M Papito 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 ¿Cómo ven esto con su bota? Afuera Afuera Mufa Por favor Afuera Afuera Mufa Rompan el botón de like Suscríbanse A mí A mí Y a todos los canales del Team Papa A ver acá Que nos toca Portugués MD Y no Un cuarisma Se vende Bien Este 85 Turco Decime que es una bomba Invertense Me tiene los huevos llenos Uno le pone mucha energía Mucho huevo Mucha gana Mucho entusiasmo Y Viviano Me rompe Llegó el momento De sacar El nepe A pasear 3 Más 81 Quiero abrir el pack Y que me haga Te lo pido por favor Te lo pido por favor Se puede Se puede Se puede A ver A ver A ver Rojito Brasil Oh my god MCO Ay turco Ay turco Es un walking dead este Mirá lo que es Flaco No tiene ni músculo Es un walking dead No tiene ni músculo